Este es el afluente del río Conn en Vila García. Debería desviarse por aquí, pero sigue pasando por debajo de los edificios, así que 150 vecinos tienen aún un río en su garaje. Otro invierno más. Entramos para comprobar que el problema que tienen desde 1997 sigue y también el riesgo de inundación cada vez que llueve. Mira el otro día hasta donde llegó el agua. A la mitad. Creyeron que la situación se solucionaría con las obras para desviar el cauce, pero falta un tramo que le corresponde a la promotora. Ahora Augas de Galicia le da el plazo de un mes. Lo más complicado de la obra está hecho y solo quedan 100 metros, que es esta calle que realmente queda aquí. Nosotros nos imaginamos que volverá a jugar con los plazos de recursos administrativos. Imagino que preferirá agotar esas vías que gastar el dinero en este trozo de obra que tiene que hacer para que esto finalice. Son apenas 100 metros de una obra en la que ya se han gastado 500.000 euros. No entenderíamos que después de la atropelía que se cometió con este edificio se cometa una más con medio millón de euros enterrados bajo la carretera y que no tengan una finalidad. Por aquí va el río. Con él llevan conviviendo casi 20 años en una situación de total incertidumbre. A mí ya me he cogido dos coches. Dos coches con un siniestro total, claro, porque el agua te llega al techo. Tenemos un garaje y sin embargo si llueve muchísimo pensamos en aparcar fuera. Hay humedades en los trasteros, en los coches. O sea, un coche que esté abajo que eche unas semanas sin moverse, lo encuentras al día siguiente lleno de moho. Bueno, ya no es el garaje, es la cimentación del edificio. Y un peligro más, este cuadro eléctrico. Cuando fue la incertidumbre llegó hasta aquí, hasta aquí llegó. Así que siguen con el temor cada vez que llueve con la bomba de agua preparada. Que tendríamos que sacar la caña de pescar o sacar el barquito que estaba allí para salir en él y tomárnoslo un poco a broma cuando ya pasó el momento, como ahora. Pero cuando pasa lo que pasa... Es un sinvivir, esto es un sinvivir. Confían en que el próximo invierno puedan dormir tranquilos.